Un grupo de 284 uruguayos y argentinos, denominados, o como se los conoce también como familias binacionales, tienen su trabajo y su familia del otro lado, y puntualmente lo que están planteando es la posibilidad de un protocolo específico para estas 284 personas, en donde puedan transitar, cruzar de un lado al otro, acreditando que están inmunizados. Esto es que tienen dos o tres dosis. El planteo se lo hicimos al secretario de la Presidencia, encontramos receptividad, se van a hacer las consultas, porque esto es un tema eminentemente técnico, lo que hemos expresado es la voluntad de las familias y también el deseo de la Municipalidad de Concordia y de los salteños, no solo de la Intendencia, sino en el caso de las demás instituciones que se pueda encontrar una solución. Y bueno, este planteo se va a trasladar al Ministerio de Relaciones Exteriores, se va a trasladar también al presidente de ACE, Cipriani, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, a los efectos de que se analice el tema, si es viable, que no genere ningún riesgo a futuro, que no sea motivo a futuro de que pueda surgir algún brote, como ha pasado en estos días en el Departamento de La Valleja. Es decir, tomar todas las seguridades, pero también consideramos que si se avanza en el protocolo y se toma en cuenta esta situación sanitaria y se analiza desde el punto de vista técnico, es muy difícil eliminar en este momento el PCR, porque creo que es la garantía que tenemos todos los uruguayos y lo mismo sucederá con los argentinos en cuanto a evitar algún tipo de riesgo o de rebrote. La posibilidad de poder subsidiar el costo del PCR es posible, que pueda ser tratado en las próximas horas a nivel de las altas esferas de gobierno y en ese sentido vamos a estar comunicándonos con los referentes del Grupo Puente, transmitiéndoles estas posibles soluciones y en definitiva que muy pronto Salto pueda tener un buen augurio respecto a este deseo y planteo tan añorado de la reunificación familiar. Gracias. 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 Gracias.